Si quieres ver cómo hice este ají relleno, sígueme. Estos son los ingredientes que usaremos. Aquí tenemos un ají morrón, dos papas, dos dientes de ajo, bacalao, un tomate, una cebolla, cilantro ancho y queso parmesano. Partimos el ají en dos, lo limpiamos bien por dentro. Ya porque está limpio, le echamos un poquito de aceite. Llevamos el ají a la hornilla para darle un sabor ahumado. Aquí tenemos la papa y el bacalao, el bierdo. Hacemos un puré con la papa. Vean que bien quedó. Aquí está el guiso para el bacalao. Entonces le ponemos una primera capa de papa. Ponemos el bacalao. Y una segunda capa de papa. Ahora le vamos a poner un poco de queso parmesano por arriba. Y por último, lo llevamos al horno. Mmm, miren que ricura. A buen tiempo. Que me aproveche. Gracias. De nada. Ac